Dios ha enviado a su Hijo muy amado Y Él se encuentra con nosotros Alabado sea su nombre por siempre, por la eternidad Glorifiquemos a Jehová, dándole gracias por su amor Glorifiquemos a Jehová, dándole gracias por su amor Dios ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad El Hijo del Hombre se levantará para salvar a la humanidad El Hijo del Hombre se levantará para salvar a la humanidad Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad Bendito sea el Hijo del Hombre Bendito sea el pueblo del Señor Y bendito sea el Hijo de la Iglesia Los hijos de Israel Y bendito sea el Señor Y bendito sea el Señor Desde a ti Muchos saludos a la bancada del prepago, porque somos unidos, unidos en un solo Dios, un solo Padre, un solo pueblo, una sola fe. Glorifiquemos a Jehová, dándole gracias por su amor. Glorifiquemos a Jehová, dándole gracias por su amor. Nos ha enviado, a su Hijo amado, para conocerle en santidad. Nos ha enviado, a su Hijo amado, para conocerle en santidad. El Hijo del Hombre se levantará, para salvar a la humanidad. El Hijo del Hombre se levantará, para salvar a la humanidad. Nos ha enviado, a su Hijo amado, para conocerle en santidad. Nos ha enviado, a su Hijo amado, para conocerle en santidad. Gloria a nuestro Señor, regocijémonos con el Señor. Que Dios reprenda todo mal, toda maldad, y que sea Él nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra fuerza. Cantamos a su Hijo amado, con mucho amor.